Real Madrid goleó al Barcelona en el Camp Nou y se clasificó a la final de la Copa del Rey, con Fede Valverde como titular en los merengues y Ronald Araujo para los culés. El primer grito de gol llegó cuando se comenzaban a jugar los descuentos al cierre de la primera parte. Corrida espectacular de Vinicius, la pared con Benzema dentro del área y la definición del brasileño, con derecha y el francés que acompañó al cierre de la jugada para asegurar, pero la pelota ya había ingresado. En el segundo tiempo lo liquidó el Madrid, Modric la armó desde la derecha hacia el medio y el toque para que comience el gran partido de Benzema. Definición de primera para ajustar el remate contra el palo y 2 a 0 el Real. A los 55 Ronald Araujo generó esta patriada individual, con un enganche tremendo dentro del área sobre Fede Valverde y la definición de puntín que se terminó desviando. A los pocos minutos el Madrid volvió a pegar, penal de Kessier y nuevamente Benzema el encargado, borde interno contra la derecha y 3 a 0 los merengues. El cuarto y definitivo lo volvió a tener al francés como protagonista, lujo de Vinicius para la asistencia y de nuevo Benzema con el toque justo por encima de Ter Stegen. 4 a 0 ganó el Madrid y 3 goles para el francés que se llevó pelota y clasificación a la final de la Copa del Rey donde enfrentará a los Asuna.